Bueno, ya estamos en el cuarto bloque, digamos, porque ya tenemos en nuestro piso aquí en Latido Juveniles a los invitados y como lo adelantamos, tenemos a los candidatos a Intendente y a Legislador por el Departamento Río Segundo. Por su parte, ahí tenemos en el plano general al señor que se postula para candidato a Intendente, el señor Lucas Valientes, y el candidato a Legislador Departamental, el señor Topo Herrera, como lo conocen todos. Así es, buenos días, bienvenidos. Bienvenido, muchas gracias. Si bien en el canal, qué lindo, gente joven, mirá, nos sorprende, sobre todo a uno nos sorprende tanto de juventud aquí en el canal, qué bien. Sí, somos todos jóvenes. Todos jovencitos, no, no. Un gran desafío. Ese fue él. Todos gente joven. Todos gente joven. No lo miren. Y nos hace sentir más jóvenes a nosotros. Es la idea. Es la idea, justamente, es la idea. Bueno, Nati, si te parece arrancamos entonces a hablar un poquito con Roberto, así que Nati, ¿crees? Así es, bueno, obviamente vamos a introducirnos en esta entrevista, digamos, vamos a consultarle acerca del por qué decidió ser candidato a Legislador. El por qué. Bueno, mirá, siempre cuando uno incursiona en algo nuevo, como fue para mí la política en el año 2006, con un grupo de amigos, viendo la trayectoria que yo tenía como gerente de una empresa, y una realidad social distinta en Villa del Rosario, que queríamos cambiar, que queríamos iniciar la política desde otro lado. Comenzamos a trabajar para decirle a la gente, se puede hacer política de otra forma, se puede trabajar de otra forma, se puede llegar a la gente de otra manera. Y se puede lograr cosas que parecían en Villa imposibles. Nosotros en Villa, yo hablaba de, vamos a poner un semáforo. No había forma de que hubiese un semáforo en Villa. Vamos a hacer asfalto. Yo hablaba desde un lugar como ciudadano común, ¿no es cierto? Y a veces yo analizo hoy mismo mi gestión y me pongo desde el lado del ciudadano común. ¿Qué veo? ¿Qué necesidades ve la gente para que la ciudad siga creciendo? Y yo las veo del mismo lugar. Cumplimos eso, pero también cumplimos con una propuesta de decir, no vamos a estar más de ocho años. Yo presenté al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el cual no permitía la reacción indefinida del Intendente. Que algo que nos parecía que nosotros para el recambio en la política, para que crezcan, más ya en las ciudades, en las localidades chicas, todavía es difícil porque el recambio a veces se da menos, ¿no es cierto? No es el caso de Luque, por ejemplo, la Juntura, Calcín. Es difícil encontrar a alguien que quiera ser Intendente. En Villa de Rosario, si vos abrís el abanico, hay un montón de dirigentes, de buenos dirigentes, que tienen intenciones de ser Intendente. Entonces, la única forma de que el GITES es el recambio es que haya dos periodos para el Intendente. Porque si el Intendente se postula eternamente, va haciendo que el dirigente se le pasen los años. A nosotros nos pasó un poco. Nosotros comenzamos la democracia, teníamos 25, 27, algunos 30 años. Y bueno, ya nos pasó la etapa que ustedes todavía no llegaron. Y ustedes nacieron con la democracia, y saben lo que es la democracia, y viven y trabajan, y han votado, van a votar. Ahora, todo este proceso democrático lo han vivido plenamente. Y nosotros no lo pudimos disfrutar. Y tuvimos que dejar lugar a los que tenían muchos años, después de 30 años sin haber democracia, que querían ser los primeros dirigentes. Entonces, este proceso lo tenemos que cambiar para que haya jóvenes, con nuevas ideas, como el caso de Luque, que lo tiene Lucas, con mucha juventud, pero ya con muchísima experiencia en política, sabiendo lo que va a hacer cuando sea Intendente. Y este es el recambio que queríamos. Eso es uno de los lugares. Y el crecimiento que queremos todos. En tu lugar de trabajo, ustedes habrán soñado en su momento con dirigir un programa. Hoy están dirigiendo el programa, frente a las cámaras, a lo mejor hay otro proyecto para crecer, para ser dueño de un canal, para tener desafíos permanentes. Y esto es como hombre de la política, quiero seguir creciendo, quiero seguir siendo útil en la comunidad. He adquirido una experiencia importante, que yo considero importante, trabajando en grupo, solo no se puede hacer. Yo, indudablemente, estoy manejando con un grupo importante, una ciudad de 20.000 habitantes. Y el departamento tiene alrededor de 100.000 habitantes. O sea, tengo un compromiso cinco veces mayor que mi ciudad. Mucho más importante, mucho más grande, al que nosotros debemos hacernos cargo de cosas que han venido pasando, que no se han hecho, que se han permitido con el tiempo, o que las ocultamos. Muchas veces los políticos ocultamos las cosas, diciendo, como dijo el amigo Brondona, todo pasa. Y no todo pasa, chicos, porque miren lo que pasó en la FIFA en este momento. No todo pasa. Las cosas hay que hacerlas a su tiempo, y eso es una de las claves que me lleva a mí, a seguir adelante, trabajando y dando un espacio a gente nueva en política, para que siga creciendo nuestra querida ciudad, y para que sigan creciendo todas las localidades de la región. Topo, ¿qué tipo de políticas de tu gestión, tanto como intendente, mantendrías a nivel departamental? Primero, escuchar a la gente, lo que estamos haciendo hoy con Lucas, lo que viene haciendo Lucas hace un tiempo, es decir, ir a hablar con los vecinos, cuáles son las falencias que encontramos en cada uno de sus lugares, ¿no es cierto? A veces como intendente te cuesta hacerlo, porque vos tenés que saber qué está pasando en tu ciudad. Y desde el lado de la oposición, hoy estoy tomando un rol de opositor, ¿no es cierto? Porque venimos, no solamente aquí en Lucas, sino en todo el departamento, sabemos quién ganó las elecciones, pero no sabemos quién es el legislador, ¿ustedes saben el nombre de nuestro legislador? ¿Quién nos representa en la legislatura? ¿No es la señora Verónica Gribaudo? Muy bien, muy bien. No todos los periodistas lo saben, ¿entendés? No todos los periodistas lo saben. Y es lo que nos está pasando, nosotros necesitamos un legislador que nos represente, y sentirnos representados por él. Nosotros elegimos, porque todos votamos a favor o en contra, elegimos a Fortuna, al doctor Fortuna. Pero no asumió, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros, lo que queremos, lo primero que queremos cambiar. Que el rol del legislador sea el del viejo senador que venía, colaboraba con el intendente, acompañaba en las gestiones, y tenía la presencia del legislador durante los cuatro años de gestión. Y acompañarnos en las gestiones. No quiere decir que la vamos a hacer, voy a hacer yo las gestiones. Pero uno ha adquirido experiencia para llegar a determinados lugares con más facilidad. Yo sé que Luca todo esto lo sabe, porque lo ha vivido ya, ¿no es cierto? Pero hay muchos intendentes nuevos que no van a tener esa experiencia, y lo vamos a acompañar. Independientemente del color político que sea. Porque el legislador que vos nombraste, y no me ha visitado nunca a mí, en Villa de Rosario. O sea, no me ha acompañado nunca en una gestión. Por estas cuestiones de la política. Que lamentablemente, lo único que hacen es hacerle mal a los ciudadanos, a los vecinos de cada una de las localidades, y por dentro a todo el departamento. Es un trabajo que yo me comprometo a hacerlo permanentemente, venir a visitarlo, y si ustedes me permiten, como legislador, venir aquí a comentarles de las gestiones, de los trabajos que hacemos con cada uno de los intendentes, de los futuros intendentes, y de los muchos que repiten, van a repetir su gestión. ¿Qué políticas cambiarías, digamos, en cuanto a, por ejemplo, en Villa de Rosario, solucionar el problema de la inseguridad? Bueno, nosotros hemos venido trabajando, nosotros conformamos, en Villa de Rosario nos pedía el gobierno de la provincia que hiciéramos la Junta de Participación Ciudadana, conformáramos la Junta de Participación Ciudadana, en el cual le damos parte a todas las entidades, a toda la gente de la sociedad, para que escucharan los vecinos con la problemática. Porque había un nexo en su momento, que lo notaba el gobierno de la provincia, en que la gente le había perdido la confianza a la policía. No sé si acá pasa, ¿no es cierto? Pero si vos no te responde, le perdés la confianza. No al policía en sí, sino a todo lo que es la entidad, ¿no es cierto? La entidad no es mala, hay buenos y malos policías, pero si la institución no te responde, vos le perdés la confianza. ¿En qué sentido? El gobierno de la provincia no le está dotando de los elementos necesarios para poder cumplir con su rol. Es decir, no hay vehículos, no se realiza mantenimiento en el edificio, no tenemos telefonía, no tenemos insumos para la administración, no tenemos quien le levante una denuncia. En Villa de Rosario está pasando eso. Yo no sé si aquí en Luque está pasando. Pero sí sé que hay problemas de inseguridad, igual que en todos los lugares. Y no hay respuesta adecuada. Y esto es trabajo del gobierno de la provincia en el cual tenemos que trabajar permanentemente todos. Pero no es solamente este rol de la inseguridad el importante. Tenemos que generarle a los chicos posibilidades en la educación, en la formación y en la salud. Porque el chico que está sano desde el primer día de su vida, que no tiene problemas de malnutrición, no va desde la nutrición, porque en estas localidades no hay graves problemas de desnutrición. Si hay problemas de malnutrición, por mala información a veces de los papás, porque a veces los papás son muy jóvenes y no tienen información adecuada. En eso tenemos que acompañarnos en la salud para que después estos chicos vayan a ser educados y formados para obtener su trabajo y su capacitación para decir, yo estoy capacitado para tal tarea, para tal administración o para seguir estudiando en una universidad libre y gratuita como hay en este país, que nos permite posibilidades a todos. Entonces, acompañarnos nosotros desde ese lugar a los chicos para que tengan posibilidades y no caigan en la droga, en el alcoholismo, que trae los problemas después de la inseguridad para todos y que nos perjudican y nos dañan a todos. Topo, ¿cómo surge esta Junta de Participación Ciudadana en Villa de Rosario? Bueno, el Gobierno de la Provincia en el año 2012, a través de una ley, permitió la creación de la Junta de Participación Ciudadana, hicimos el trabajo que correspondía, conformamos la Junta para escuchar a los vecinos por esto que te decía recién, que los vecinos no quieren hacer de anuncios, tienen temores, no tienen confianza, para hacer de ese nexo de trabajar en la policía. Bueno, fuimos con esta gente, cuento lo que nos pasó hace unos días con los problemas de inseguridad en Villa de Rosario, había amenazas de los vecinos, que se estaba, iba a haber manifestaciones, y en la escuela siempre, no es cierto, el que está más cerca es el intendente, no es cierto, y todos sabemos que si hay algún problema en los reclamos de los vecinos son hacia el intendente. Y el intendente está al frente de cada una de las problemáticas y se hace cargo, como lo hicimos en el tornado, lo cual la localidad de Luque estuvo presente, con sus bomberos, con su gente, con el municipio acompañándonos. Son tareas que son, labores que podemos hacer los ciudadanos comunes, pero la seguridad tiene que haber un especialista que se haga cargo respondiéndole a lo que dice la provincia, que es el jefe de la policía, es nuestro gobernador. Pero si el gobernador no se hace cargo de darle los elementos, los vehículos, no podemos, no pueden cumplir con su rol, con el rol tan necesario en esta sociedad. Y bueno, la Junta de Participación Ciudadana quería cumplir con un rol similar, pero no con los recursos, sino de acompañamiento. Bueno, fuimos con esta gente a reclamarle al gobernador, al ministro Zayep, que necesitábamos elementos en Villa de Rosario para brindar mayor seguridad, desde vehículos, agentes, más agentes, más presencia policial en las calles, porque a lo mejor ustedes son demasiado jóvenes, pero mucha de la gente que nos está viendo en la televisión se acordará que el policía caminaba en las calles de Luque, de Villa de Rosario, y era un amigo más, un conocimiento. Eso es la confianza que estamos perdiendo los ciudadanos con la policía, el acercamiento. Y a lo mejor no sé si tiene la culpa el policía local o es algo de que nos estamos alejando los que tenemos algún compromiso con la sociedad. Y tenemos que estar cerca de la sociedad. Antes de la creación de esa Junta, Roberto, ¿se habían creado gestiones, se habían participado en eso? Permanentemente, permanentemente hicimos gestiones más. Nosotros desde la municipalidad compramos vehículos, dotamos de todo lo necesario a la policía para que dentro de las condiciones y de los recursos que tiene un municipio como Villa de Rosario, que tiene que destinar a obras, a un montón de cosas de recursos y no lo puede destinar a algo que se tiene que hacer cargo de la provincia. Y es el trabajo que nosotros vamos a hacer desde nuestro lugar para que haya una respuesta positiva hacia la gente en el tema de seguridad. Algo que está candente en todos los momentos y es la exigencia que mayor nos hace la gente. Es decir, nos sentimos inseguros o no puede ser que en Luque, que en Villa de Rosario, localidades que han sido tranquilas siempre, tengamos que estar penando esto. Así es, y bueno, en este caso tenemos bastante similitud quizá aquí en nuestro pueblo, pero ¿cómo usted ve a Luque? Siendo aquí un pueblo vecino, ¿cómo lo ve usted a Luque frente a la provincia? ¿En condiciones? Digamos, el tema policial, bueno, el tema de inseguridad estamos bastante... El tema de inseguridad pega todo, yo creo que Luque hay una cuestión nacional y provincial que no se ha resuelto, ¿no es cierto? Y Luque y Villa de Rosario formamos parte de la provincia de Córdoba, más o menos tenemos la misma problemática, ¿no es cierto? Porque seguramente al no hacerse las inversiones necesarias del gobierno de la provincia, ¿qué se hace? Se traslada, hay quejas aquí de inseguridad aparecen 20 policías y demás. Después se van llenos, se va diluyendo eso, ¿me entiendes? ya los cacos, como le dice la policía, saben dónde hay menos, seguramente, si no nombramos más gente y aparecen 20 en Villa de Rosario, hay menos en Río Segundo o en Pilar. Y cuando aparece la ola delictiva en Pilar, los trasladan de Villa de Rosario a Pilar o de Luque a Villa de Rosario. O sea que estamos con una colcha corta, están trabajando la gente. Y es toda responsabilidad del gobierno de la provincia. No hay otra responsabilidad en el tema de seguridad. ¿Hay escasez de personal policial? Indudablemente, indudablemente. En Villa de Rosario te digo que hay menos policía que hace 20 años. O sea que, vos imagínate el crecimiento y el desarrollo que han tenido todas las localidades, ¿cómo puede creerse que haya menos policía? Tiene que haber más gente de policía, más presencia policial. Esto no garantiza que no vaya a haber delitos, pero sí ganamos en confianza entre nosotros, entre la buena gente, como son ustedes, que podrán decirle al policía, sí, mira, ve una cara rara, y no tenemos ese acercamiento hoy con la gente. Roberto, ¿de qué depende esta cantidad de policía en un municipio? Y depende de la cantidad de habitantes, de la cantidad de hechos, ¿no es cierto? Por eso nosotros, siempre cuando en Villa hay un hecho, por menor que sea, hay que denunciarlo. Porque estadísticamente, si no denunciamos, no hay una estadística que permita hacer los cambios necesarios. Entonces, todos nos amparamos en la estadística, pero bueno, usamos la estadística cuando nos conviene, porque hay una estadística que se usa siempre, que es el censo, y no tenemos información del censo. Que ahí no va a saber qué necesidad hay de vivienda, qué necesidad hay de salud, qué necesidad hay de educación, porque todos los vecinos hacen el censo. Y no lo hacemos porque los gobiernos, lamentablemente, están ocultando la verdad a los ciudadanos. Claro, las estadísticas hay que hacerlas, justamente. Y hay que hacerlas, pero el censo, qué mejor, que es un momento que nos hacen trabajar a todos, todos dejamos de trabajar para brindar esta información, que es una información más que fidedigna, porque cada uno dice lo que pasa en su casa y la necesidad que tiene. Y después, la información se diluye en el tiempo. O es temporáneo, porque el censo a los tres años te da la información. Y cómo las soluciones tienen que llegar más rápido. ¿Y qué soluciones se proponen para el problema habitacional? Mira, estuvimos hablando con Lucas esta mañana. Hay un problema, nosotros sabíamos, hablamos con Caraguay del problema que lo sabe todo. Va a querer volver al fondo provincial de la vivienda, lo vamos a refortalecer, lo vamos a hacer crecer, va a llevar su tiempo también, porque los recursos que tiene la provincia para la vivienda o que tendría que haber destinado a la provincia para la vivienda se están destinando a otras, u obras o publicidad. Porque sabemos lo que gasta el gobierno provincial en publicidad y esto no tiene que ser así, ¿no es cierto? Los recursos están en el momento de mayor recaudación tanto de la provincia como de la nación, han sido estos últimos 12 años de gobierno y ¿dónde están? No hemos cambiado, no hemos crecido, no hemos generado oportunidades para los chicos de Lucca que tengan su vida, ni para los chicos de Villa Rosario ni nadie, porque en esto el gobierno no ha cumplido con nadie, prometió 400 viviendas en los últimos 4 años en Villa Rosario. No se hizo una sola vivienda social, no se hizo una sola vivienda social. Lo que hicimos, lo hicimos con el esfuerzo del municipio, que los municipios no tienen recursos para eso, el ciudadano tiene que entender que el municipio apenas tiene recursos para hacer los mantenimientos o las tareas que tiene. Cuando hace ayuda a alguna familia en particular o hace una ayuda general, lo hace con muchísimo esfuerzo dejando de lado la prestación de algunos servicios. Bien, bueno, Marcelo, vamos a cambiar entonces un poquito. Sí, vamos a cambiar ahora. Vamos con un saludo antes que nada justamente para pasar a Lucas Valiente, un saludo para Lucas y topo de parte de Diego Campañolo y Familias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar a Lucas un momento, ya volvemos con vos, topa, así hacemos un ping-pong desde los candidatos. Sí, por supuesto. Bien, en tu oportunidad, Lucas, ¿qué piensas, qué piensas sobre la alianza de la Unión Cívica Radical con los otros partidos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, la verdad que es hora y es momento que en la política nos inseremos y comencemos a trabajar mirando a la gente y este acuerdo, no esta alianza, este acuerdo de trabajo en el cual el PRO, la Unión Cívica Radical y el Frente para... y el... iba a decir Frente para la Victoria, el Frente Cívico de la provincia de Córdoba miraron eso, la gente, la gente pide, che, a ver, sentémonos, busquemos la forma, hablemos entre todos, ¿cómo podemos llegar a la solución? Basta de esta pelea, basta de que blanco, negro, rojo, azul, amigo, enemigo, no, sentémonos, y ese sentarse surge este acuerdo en el cual yo estoy convencido que va a transformar la política de la provincia de Córdoba, en el cual Oscar Aguant seguramente va a poder ser el gobernador de todos los cordobeses junto con la coneja Valdasi y nuestro querido Topo Herrera, el cual, él por ahí no lo dice, pero ha logrado esa transformación de Villa del Rosario, ha logrado ese diálogo, esa unión, yo lo veo porque uno va, lo charla con los vecinos en Villa del Rosario, han logrado asfalto, han logrado vivienda, han logrado con un cuneta, tuvieron una tragedia en la cual pudieron levantarse con casi un nulo apoyo del gobierno de la provincia y todo eso hace de que... No, perdóname, 72 mil pesos en nuestra fidea. 72 mil pesos, bueno, seguí por... La verdad que es ahí el momento donde la sociedad tiene que estar, donde los gobiernos tienen que actuar, así como vos fuiste bombero y yo sé que vos estuviste trabajando allá, de la misma forma los estados municipal, provincial y nacional tienen que estar en esta situación. Por eso, es el momento de sentarse a hablar, es el momento de que haya llegado en este país el momento del diálogo, de mirarnos a la cara y de buscarle la solución entre todos y eso es el acuerdo junto por Córdoba, el trabajo mirando hacia allá entre todos juntos. Yo creo que es la solución que viene para Córdoba. Bien, y bueno, otra preguntita, en este caso con esto de lo que estábamos hablando recién, ¿cree que el radicalismo se ve favorecido? Sí, seguramente esto va a fortalecer a nuestro partido, le va a dar mucha más gana, mucho más apertura, mucho más diálogo y seguramente vamos a empezar a solucionarle los problemas dentro del partido a todos los cordobeses, ¿no? Yo creo que por ese lado viene la cosa, ¿no? Y bajando a nuestro querido pueblo, esta situación de diálogo es la que un poco uno viene proponiendo, como decía el querido Topo recién, uno está caminando las calles, está hablando con los vecinos de nuestro pueblo, está escuchando las instituciones, está yendo a los medios de comunicación y bueno, esa conversación cara a cara con el vecino, con el amigo de Luque, me está dando a mí la certeza de un montón de necesidades que a este pueblo le hace falta solucionar y que por ese lado viene, ¿no? Adentro, desde la vivienda, en la cual después me gustaría que podamos, recién Topo dijo algo, pero quiero redondear algunas otras necesidades de vivienda y loteo que también hace falta, en la seguridad, en la salud, en la cultura, en un montón de obras que este pueblo necesita para seguir ese ritmo de crecimiento y por ahí me decía Topo, volver a hacer esa envidia que era el Luque para el departamento, ¿no? Nosotros tenemos, gracias a Dios, todos los servicios, cloaca, gas, pavimento, con un cunete, bienvenido sea que esto esté, pero no, tenemos en este momento necesidades que cubrir, entre ellas la principal porque le hemos medido y hemos hablado con los vecinos de Luque a través de encuestas y a través del cara a cara que es la vivienda y dentro de la vivienda la necesidad de la vivienda social y acceso a la tierra. Ahí tenemos un proyecto muy importante el cual en su momento o cuando ustedes quieran lo podemos charlar porque yo creo que esta necesidad de la vivienda como necesidad pura y del acceso al loteo no la soluciona el intendente solo, no la soluciona la municipalidad sola, recién lo decía Topo, los municipios tienen recursos acotados. Hay que sentarse, hay que sincerarse, hay que hablarse y mirarse cara a cara, señores, entre las fuerzas vivas, entre cada uno de los que participamos en la sociedad y que tenemos poder de decisión a ver cómo le encontramos a la vuelta y en ese cómo le encontramos a la vuelta ya hemos tenido, gracias a Dios, algunas conversaciones con las fuerzas vivas, hay mucha voluntad de las fuerzas vivas de este pueblo de encontrarle la solución y hacia eso vamos, generar un espacio en el cual participe la municipalidad, las diferentes instituciones, las fuerzas vivas, las empresas y le encontremos entre toda la solución la vuelta. Cada uno aportará lo suyo, la municipalidad tendrá que aportar porque sabe de esto y cada una de las instituciones que pueden participar van a aportar lo suyo para que entre todo le digamos al vecino de Luque la solución a la necesidad de vivienda viene por este lado y haciendo un pequeño espacio y un paréntesis que si vuelven, gracias a Dios, las viviendas sociales que en este pueblo hace del año 2006 que no se entregan a través de la gestión que va a realizar seguramente el gobernador Aguad a través de nuestro cariño legislador, mejor todavía. Si vuelven los barrios sociales en los cuales se podían construir viviendas donde el Estado municipal o la municipal siempre recibía dinero construía 60, 70, 80 viviendas y allí le podemos aportar una solución aparte de esto que yo le estoy contando mejor todavía pero no nos podemos quedar en brazos cruzados en nuestro pueblo esperando que la solución llegue de arriba. El problema lo tenemos que enfrentar, el problema lo tenemos en Luque y entre la gente de Luque y las instituciones de Luque yo estoy convencido que le vamos a encontrar la solución, chicos. Bien, acá tenemos otro saludo más, Nati, es un saludo para Lucas y el topo de parte de la familia Bertaina. Otra pregunta que surge es ¿cuál cree que es la necesidad más urgente? Es para tanto para los dos candidatos ¿cuál es la necesidad urgente que tenemos en Luque y en el departamento? Bueno, yo acababa de decirlo recién ya le paso a topo que tiene una grilla importante el departamento. Volviendo a Luque bueno, la necesidad como les decía de vivienda es la número uno la hemos medido en el encuesto lo hemos hablado con los vecinos y dentro de la vivienda la vivienda social y el acceso a la tierra el tema de la seguridad es uno de los temas candentes en nuestro pueblo también recién hablaba topo y yo lo escuchaba cuando hablaba de la junta de participación ciudadana gracias a Dios en Luque tenemos más allá de los hechos delictivos de todo una asociación cooperadora que trabaja fuertemente cuyo vehículo que es el único que hoy ostenta la subcomisaria de Luque fue comprado un vehículo un polo fue comprado por la cooperadora policial yo sé del compromiso del topo y sé del compromiso del futuro gobierno provincial en dotar a Luque de las necesidades que hacen falta hoy Luque necesita imperiosamente vehículos necesita imperiosamente la llegada de más personal y sobre todo un hecho que lo quiero traer a colación porque trabajamos en su momento cuando fuimos gobierno de este pueblo durante la gestión de Héctor Romano y también había iniciado el trámite hermanviano el paso de su comisaria a comisaria ¿qué nos traería reflejado eso? una mayor cantidad de personal una independencia en cuanto a las decisiones mayores recursos y sobre eso estamos trabajando y sobre eso yo sé ya el compromiso que él ha tomado que si esto se puede lograr en el futuro gobierno lo va a suceder el trámite estaba terminado es una decisión política y si sucede ahora antes de que de que cambie el gobierno en diciembre bienvenido sea nos va a tener reflejado también soluciones el tema como la decía vivienda seguridad el acceso a la tierra son las necesidades básicas de este pueblo también lo es la necesidad de salir teniendo más pavimento la necesidad de salir teniendo más coroncuneta de terminar de completar algunas obras importantes para este pueblo que están deseando nuestros vecinos en la recorrida barrial estamos relevando muchas de esas necesidades cosas puntuales de cada barrio que en su momento las vamos a llevar para adelante y un tema que no es menor de esto recién que hablamos de esta cuestión del diálogo el compromiso porque lo hemos escuchado mucho en la sociedad de que en la futura gestión nuestra la municipalidad va a ser una municipalidad de puertas grandes puertas abiertas en la cual vamos a escuchar a todos los vecinos en la cual el intendente se va a poder sentar y va a poder hablar cara a cara con cada uno de los vecinos porque es fundamental ese acceso que yo sé que el topo lo hace muy bien en Villa Rosario y lo va a hacer como legislador ese cara a cara con el vecino es escucharlo ese que si te golpean la puerta en la municipalidad la puerta se abre para que vos plantees tu necesidad y gobernar para todos por igual ese es otro compromiso básico para nosotros el periodo de elecciones termina cuando terminan las elecciones a partir de ahí nosotros gobernamos absolutamente para todos los vecinos de Luque sin distinción de color sin distinción de rasgo ni credo ni nada porque las soluciones tienen que llegar a Luque y a sus vecinos no solo a un sector de sus vecinos bien y en tu caso topo cuáles son las necesidades más recurrentes estas son las puntuales bueno indudablemente lo que hablábamos recién con lucas viviendas y seguridad es el mayor reclamo de la gente y también en algún lugar en el cierto mantenimiento de los edificios escolares nosotros estábamos analizando suponamente en la localidad de Laguna Larga hasta hace un año había una aula contenedor siglo XXI una aula contenedor con los recursos que tiene la provincia no se pueden destinar recursos otra cosa que no sea a salud educación y seguridad en salud también es importante ¿no es cierto? hoy no me voy del tema de la educación hay baños baños químicos en algunos colegios en Laguna Larga es imposible que siga eso esto lo vamos a revertir vamos a continuar con el acompañamiento nosotros lo hemos hecho en Villa de Rosario yo recuerdo cuando el gobernador Chagaretti fue en la visita que hacía a los municipios una reunión de gabinete necesitábamos en el colegio Marqués de Sobremonte el salón de uso múltiple hacía 17 años que se venía gestionando y por distintos motivos nos encontraron respuesta yo le pedí al gobernador los recursos para iniciar esa obra con número de expedientes tenía todo iniciado ya en el ministerio de educación faltaba la decisión política me dice no, no lo vamos a hacer porque no tenemos recursos bueno gobernador nosotros lo vamos a hacer con los vecinos y a los dos años lo inauguramos nosotros con los vecinos yo me comprometí cuando cumplió los 100 años a hacerlo y a los dos años cuando cumplió los 102 años el colegio inauguramos el salón de su múltiple esto indica que hay muchas cosas que se pueden hacer con esfuerzo con sacrificio con compromiso sin sentarse a esperar es una de las tareas que nosotros dejamos y vamos a estar y el compromiso va a estar estar con la gente yo me comprometo a venir una vez cada 60 días por lo menos a atender las instituciones locales acompañarles en las gestiones acompañar las gestiones individuales de los vecinos porque esto es importante escuchar a los vecinos a través de lo que Lucas no pueda darle como intendente alguna solución y acompañarlo a él en las gestiones vamos a poner una oficina de atención del legislador departamental en cada una de las localidades cada 60 días para tener presencia y continuar con la presencia si no van a ir solamente unos meses o unos días antes de la elección a buscar el voto y después después no asumir y después volver a venir a buscar el voto me parece una barbaridad me parece una falta de respeto hacia el votante hacia el electorado ese va a ser uno de los trabajos que tenemos nosotros y dentro de las propuestas vos vas a ser bombero la semana que viene el día el día 2 cumple es el día del bombero nosotros estamos trabajando con la ley de fuego vamos a elevar hoy se distribuyen entre los cuerpos de bomberos el 10% el 10% de los recaudados por la ley de fuego nosotros los vamos a elevar un 400% la propuesta va a ser llevar al 50% de esa ley de fuego los recursos de los bomberos porque sabemos cómo administran sabemos cómo trabajan los bomberos y no tenemos dudas del esfuerzo que hacen la comisión directiva y todos y cada uno de los integrantes de los cuerpos de bomberos arriesgando su vida dejando su familia entonces se merecen lo mejor de nosotros que nosotros les brindemos y son recursos que deben distribuirse porque son nuestros se los recaudan con la luz con la energía eléctrica se recaudan así que son recursos nuestros que tienen que volver a la gente que lo sabe administrar que son los bomberos y las comisiones directivas que tanto trabajan por cada una de sus localidades así que este es otro compromiso que también lo vamos a llevar a la legislatura vamos a trabajar por ustedes los bomberos un regalo por el día de los bomberos acá apuntaban recién dice anotaron de todos modos queda registrado no, sí, apuntalo queda registrado bueno sí, está la grabación está la prueba bien, bueno muchísimas gracias a los dos candidatos bueno no sé quién te recuerdo por el tema de esta tarde con estar recorriendo las diferentes calles o cómo va a ser sí, la idea es siempre este esquema de diálogo y de escuchar al vecino Topo y yo junto con toda la dirigencia y todos los amigos vamos a estar caminando las calles de nuestro pueblo vamos a comenzar ahora dentro de un ratito seguramente por el sector de Pueblo Ruiz para luego ir pasando por los diferentes barrios y escuchando las problemáticas las necesidades poder tomar nota de cada una de las cuestiones que nuestros vecinos tienen y de esa forma poder a futuro decirles cuando nos toque ser gobierno los vamos a estar escuchando de eso quédese tranquilo porque es nuestro objetivo es nuestra expectativa y bueno este diálogo que se necesita en el día a día lo vamos a poner en práctica y lo vamos a llevar adelante por eso les pido que el 5 de julio en Luque todavía no tenemos fecha de elección para elegir intendente todavía no sabemos qué día va a ser nosotros seguimos trabajando de la misma forma hasta que el día que nos toque votar pero el 5 de julio les pido el compromiso que lo acompañen al querido Topo Herrera como candidato legislador departamental y seguramente votándole a él también vamos a estar votando a Aguado Gobernador y a Valdás y Vice para que Córdoba se transforme y para que el departamento de Río sea uno a través del Topo también tenga los recursos necesarios para que volvamos y sigamos creciendo aún más muy bien bueno muy bien entonces bueno entonces les veremos por las calles del pueblo muchísimas gracias por haber venido seguramente vamos a estar trabajando gracias a ustedes por permitirme llegar a la gente ustedes son el nexo entre nosotros y la gente a veces no podemos llegar a todos pero si a través de estos espacios en el cual uno se siente muy bien muy bien atendido con mucho respeto y esto es lo que lo bueno que tienen ustedes la gente que hace periodismo uno se siente cómodo y poder expresar lo que sentimos lo que podemos sin sin tapujos sin tapujos podemos hablar nos hace muy feliz muchas gracias muchas gracias a ustedes una cosita que haría redondear por allí hemos estado también en otros medios a la gente que se comunique con ustedes y que le deje los mensajes necesidades sugerencias o lo que fuese por favor yo sé que la gente de la producción del canal los va a tomar nota nos va a pasar los mensajes a nosotros y nuestro compromiso es a través de un llamado telefónico del Topo o una nueva visita o a través mío o de la gente que está trabajando con nosotros poder explicárselos y darle esa respuesta que ustedes tanto quieren y que bueno hoy por cuestiones obvias seguramente no han podido decirlos al aire o preguntarlos al aire así que yo sé del Topo ese compromiso además queda grabado de todo modo ya queda grabado eso de los 60 días de los 60 días ya lo noté bueno muchísimas gracias si te parece antes vamos a un corte comercial de la vuelta traemos ya el sorteo así que vamos redondeando también con nuestro programa ya venimos comuníquense que en los últimos minutos para ir al sorteo ya venimos la vida ¡Suscríbete al canal!